Además del espacio de terraza que ya estaba previsto en la planificación inicial para el establecimiento de hostelería que pudiera ponerse allí, el resto de los espacios que se dediquen a otro tipo de actividades, a una zona de juego de niños, una zona para skate, una zona para una tirolina, en fin, determinadas actividades que se pudieran establecer ahí vinculadas al uso de las construcciones de la pasarela y que le den a aquello una vida que hoy no tiene.